¿Qué está pasando con el servicio del Metropolitano? ¿Por qué hay tanto caos, tantas colas, tan pocos buses? Empezamos nuestro recorrido en la estación Las Flores en Barranco y vamos a ver qué obstáculos encontramos en nuestro camino y cuánto nos demoramos. Ni bien entramos a la estación, lo primero que encontramos fueron colas de pasajeros inconformes. Es por la larga espera. La cola está haciendo para Naranjal. ¿Normalmente cuánto demora esta cola? Un montón, un montón demora. Como 20 minutos y media hora estamos parando con la gente. En comodidad del público, es evidente buenas tardes. ¿Por qué cree que hay tantas colas a esta hora? No ponen los suficientes buses, los buses que son muy pocos. Las 6 y 23 de la tarde estamos empezando la cola. Entonces decidimos abordar la ruta B, que para en todas las estaciones y no va a creer lo que nos pasó llegando a la estación central. 6.50 de la tarde estamos llegando a la estación central. Ahora vamos a ver por dónde podemos bajar. No podemos bajar. A ver, bajamos. Baja. Bajo, bajo, bajo. No podemos bajar. Y no cerramos la puerta. Se puede bajar. Y una chica se quedó ahí parada entre la puerta y el bus. Y no podemos bajar. Demasiado, demasiado tiempo para esperar. ¿Cuál es tu ruta? Hasta la espalda anterior. ¿Cuánto te demoras? Haciendo la cola, media hora, llegar media hora, más a una hora. Recién pudimos bajar en la estación España. Aquí la situación empeoraba, pues los buses llegaban llenos y muchos usuarios se quedaban fuera, esperando que llegue uno donde hay espacio. Algunos poco más se iban colgados de la puerta como en los años 80. Incluso hay gente que queda expuesta a un accidente. Por estas deficiencias en el servicio y el abuso contra los usuarios, es que muchas personas están indignadas y no justifican ni siquiera la subida del precio del pasaje. ¿Qué le parece el precio que está pagando por pasaje acá en el Metropolitano? Un poquito excesivo, creo yo. Un poquito excesivo. Debería ser un poco menos. ¿Cuánto está pagando usted ahora? 3.70. ¿3.70? ¿De qué tramo, qué tramo? Bueno, de acá de Bolognesia hasta Independencia nomás. ¿Cuánto pagaba al principio? 2, 3.20, creo. ¿Para el tipo de servicio que dan? ¿La calidad del servicio le parece excesivo o le parece justo? No, mucho es. La calidad no es buena porque mire cuánta gente y mire cuántos carros vienen llenos los carros ya. La letra B demora mucho en venir, desde que han aperturado la estación Los Incas, que va hasta la estación última paradera Los Incas, demora bastante. Miren, miren la cantidad de cola. Todos los días es la misma. Es exactamente esta situación la que vivimos en carne propia y que compartimos con ustedes a continuación. Este es el segundo bus que vamos a intentar abordar. Uy, no, pero ya, ¿dónde piso? No, no, no. A ver, estamos en la puerta. Se ha quedado la mochila afuera. En toda mi vida que he estado en el Metropolitano, me habrá pasado unas tres o cuatro ocasiones. Estamos, miren la puerta, cómo me está apretando el brazo porque simplemente se abrió. Señora, cuidado. Mira, me empujó de nuevo. Me está golpeando la puerta. Y todos los días peleas así para poder subir y llegas golpeada, moreteada a tu casa entonces. Sí, incluso, sí, que no hay otra forma, cómo puede viajar y puede llegar al destino. ¿Baja? Sí. Baja, baja. Tiene que bajar, tiene que bajar. Tiene que bajar todo. Bueno, bajamos. Esperamos que bajar. Los pasajeros quieren bajar, pero no tienen cómo avanzar. Así que tenemos que descender del vehículo los demás y dejarles el camino libre. Ahora intentamos subir otra vez. ¿Sí es que pueden? Y mira, me quedé en la puerta. Me quedé en la puerta. No, cierra la puerta. ¡Uy! Empujen un poco, empujen un poco. No va a cerrar la puerta. No va a cerrar, escúchame. ¡Ay! Con golpeada y todo, salimos golpeados acá. ¿Qué te parece el servicio y el metropolitano? Así como lo estamos experimentando en este momento. Es horrible, pues es un caos todo. Y va a subir más gente. No, pero si ya la puerta ni abre. ¡Uy, me está empujando la puerta! ¡Sí, sí abre! Me está empujando la puerta y me está apretando el brazo. ¡Ay! ¡Ah! Está muy congestionado, ¿no? La gente va así como usted lo ve, como carteritos. ¡Uy, no! Señor, me va a bajar. ¡Espera, espera, espera! ¡Espera! 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 No, aquí empieza otra historia. Llegamos a la estación de Naranjal, siendo las 7 y 38 de la noche y vemos como ya hay bastante gente también amontonada aquí. Por fin llegamos a la estación Naranjal, golpeados, pisoteados, empujados, sudados y aquí no acaba la odisea porque ahora hay que hacer cola para los alimentadores. ¿Desde dónde está viniendo usted? De Chorrillos. ¿Desde Chorrillos? ¿Cuánto tiempo ha demorado hasta Naranjal? Como 40 minutos. ¿40 minutos aparte de la espera, de la cola? Ah, sí, casi, demora más hasta Puente Piedra. ¿En total cuánto tiempo toma desde que sale de su trabajo hasta que llega a su casa? Como 3 horas. ¿Todos los días pasa por esto? Sí. ¿Y de vuelta? Sí, y de vuelta. Sin embargo, ¿mejora la calidad del servicio? No, hasta el momento no. Andamos apretados como sardinas en los buses. ¿Esa proporción de pasaje con calidad del servicio te parece justa? No, no, debería de mejorar. No, está apuntando, está conmota ahí. ¿Cuál es el problema? Buenas noches, ¿cuál es el problema en este momento? Sí, pues mucho se demora también ahí los choferes, algunos que no quieren avance, encima los ponen malcriados algunos. ¿No avance para que pase el otro bus? ¿Ustedes puedan subir? ¿Ustedes están cansados de hacer cola? La pasan, te lo agarran ahí al resto. Los que tengan en su cola pasan primerito y nosotros acá somos los de pronto. Esta es la situación por la que diariamente pasan miles de personas, un trato injusto y poco digno que nadie debería soportar.